En este vídeo vamos a ver cómo hacer para que un ordenador nos pida permiso para cargar un sistema operativo. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando yo presiono el botón de encendido de un ordenador? Y esto es lo mismo para una torre que para una máquina portátil, como en este caso vemos. ¿Qué es lo que sucede cuando yo aprieto este botón acá? Ahora, medio segundo después de apretar este botón aproximadamente, se abre un periodo ventana de unos 3 o 4 segundos más o menos, que me permite interactuar con la computadora, no con el sistema operativo que está aquí adentro, sino con la computadora, con la parte física. ¿Qué quiero decir? Imaginemos que aquí adentro tenemos Windows 10. En la computadora está instalado Windows 10. Cuando yo aprieto el botón de encendido, se abre un periodo ventana de unos 3 o 4 segundos, e inmediatamente después de esos 3 o 4 segundos, Windows empieza a cargar. ¿Qué quiere decir cargar, arrancar o levantar un sistema operativo? Quiere decir justamente ponerlo en pantalla para que yo pueda usar la computadora. Si tenemos Linux acá adentro, apretamos el botón de encendido, hay unos 3 o 4 segundos de periodo ventana, y cuando ese tiempo, pequeño tiempo pasa, empieza a cargar Linux. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en ese periodo ventana? Lo que sucede es que la computadora, independientemente del sistema operativo que haya aquí adentro, espera para ver si nosotros apretamos alguna tecla del teclado, pero no cualquier tecla, sino una tecla en especial o alguna tecla en especial, para hacer ajustes específicos que nada tienen que ver con el sistema operativo que está aquí adentro. Son ajustes de hardware, por ejemplo, cómo se va a comportar la tarjeta de red, cómo se va a comportar el micrófono, la cámara integrada, cómo se va a comportar la pantalla, las unidades de almacenamiento, etcétera, etcétera, las tarjetas Wi-Fi, bla, 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 bla. Pero si nosotros no apretamos ninguna de esas teclas especiales, que la máquina está esperando durante 3, 4 segundos, la máquina inicia, levanta o arranca el sistema operativo que esté aquí adentro, por ejemplo, Windows 10. Entonces, ¿cómo hago yo si cada vez que aprieto el botón de encendido, la máquina arranca Windows 10 y si yo quiero instalar Linux? Y a Linux lo tengo acá adentro. ¿Cómo hago para decirle a la máquina, ¡Ey, tenés que arrancar desde acá, no desde acá! ¿Cómo hago? Bueno, principal, fundamental, hay que tener a la máquina apagada. Y recordemos que esto vale para las torres y para las laptops, para las máquinas portátiles, mejor dicho. Tenemos que tener la máquina apagada. Primero que nada, les voy a explicar que hay una sola tecla en la computadora que nos permite decirle a la máquina que yo quiero iniciar desde acá y no desde acá. ¿Estamos de acuerdo? El tema es que los fabricantes nunca se pusieron de acuerdo y en las máquinas HP la tecla puede ser una u otra, en las máquinas Toshiba pueden ser otras, en las máquinas Lenovo pueden ser otras y así podemos seguir y seguir y seguir. Lo cierto es que algunos fabricantes se pusieron un poco de acuerdo y determinaron que pueden ser unas 8 ó 9 teclas, pero no a la vez, de a una por vez y ahí se empieza a complicar la cosa. Entonces, nosotros vamos a focalizarnos, a centralizarnos en la tecla suprimir. Lo que vamos a hacer es, con la máquina apagada, conectamos este pendrive a uno de los puertos USB de la misma, la prendemos e inmediatamente empezamos a hacer esto. ¿Sí? Varias veces por segundo. Fíjense que los segundos transcurren de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estoy apretando casi cuatro veces por segundo la tecla. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Con el botón de encendido disparamos un periodo ventana que espera por esta tecla. Si yo no aprieto esta tecla, entonces la máquina, ¿qué hace? Le da paso al sistema operativo que está aquí adentro. Por ejemplo, Windows 10. Entonces, yo si tengo la máquina apagada, tengo este pendrive conectado, la prendo e inmediatamente, ¿qué quiere decir inmediatamente? La prendo y medio segundo despierta empiezo a hacer esto. Lo que me conviene es prenderla ya teniendo el dedo acá. No la tecla apretada, ¿sí? Pero el dedo sobre la tecla. La prendo y enseguida empiezo así, ya a mover el dedo. Supongamos que cargó Windows. Bien, eso quiere decir que esta tecla no era. Hay que buscar la tecla correcta. No es cualquier tecla. Es una entre unas siete u ocho teclas. Así que tarde o temprano la vamos a encontrar. Cuando Windows arranque, atención especialmente con Windows. Windows es un sistema operativo bastante ineficiente para un montón de cosas. Una de esas cosas es algo que lo tiene desde la época de 1980 aproximadamente, que es el problema del arranque. Cuando a Windows tú le impedís arrancar por algún motivo, lo cortás en el medio del arranque, Windows probablemente empiece con problemas y además muy graves. Puede llegar a perder información, puede llegar a romperse el sistema operativo y posiblemente haya que instalarlo de vuelta. O puede no pasar nada directamente. Entonces no te recomiendo que hagas eso. Si tú prendiste la computadora, hiciste esto y viste la banderita de Windows al cabo de unos segundos, quiere decir que esa tecla no sirvió y que hay que dejar que Windows arranque. Hay que esperar unos cuantos segundos a que Windows termine de arrancar y apagar la computadora de vuelta. Entonces otra vez con la computadora apagada y siempre con el pendrive puesto en un puerto USB, lo que voy a hacer ahora es dirigirme a la tecla F2. F2, como aquí la vemos, ¿sí? F2. Entonces la prendo a la computadora, ¿está? La prendo y empiezo a hacer esto. Tres o cuatro veces por segundo. Tac, 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 tac. Apareció la banderita de Windows después de unos segundos, quiere decir que F2 tampoco era. Entonces hay una forma más rápida de avanzar en esto porque las teclas pueden ser varias más. Puede ser suprimir, puede ser F2, puede ser F12, F11, F10, F9, F8, F7, F6. Puede ser enter y puede ser escape. Otras no. Incluso puede ser una combinación de dos o tres teclas si el fabricante tiene un criterio bastante irresponsable y lamentable. Hay empresas como Dell, como Compaq, HP, que toda la vida han hecho cualquier cosa y no se han pegado a ningún tipo de reglamentación universal y han hecho lo que quisieron y han fabricado las piezas como ellos quisieron y le han quitado un montón de dinero a la gente vendiendo lo mismo pero de otra forma, es decir, una fuente de alimentación que es de otra forma, por lo tanto cuando voy a poner una fuente genérica en mi máquina no me anda, entonces tengo que comprar una fuente Dell o una fuente Compaq. Y una fuente genérica me sale 300 pesos, digamos que unos 10 dólares, y una fuente Compaq me sale 80, solo porque es Compaq. Y esto los usuarios de Apple lo deben saber perfectamente porque Apple hace lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Voy a repasar de vuelta. Hay una forma de hacer las cosas que es distinta. Si yo aprieto el botón de encendido de la máquina y enseguida empiezo a apretar F2 y suprimir, así, también va a funcionar. Porque yo a la tecla suprimir la puedo apretar así, a esta velocidad, lo cual va a disparar ese periodo ventana, o mejor dicho, en ese periodo ventana va a disparar la espera de una tecla y la va a recepcionar a la tecla, se va a dar cuenta la máquina que estoy haciendo esto, a esta velocidad o a esta. Entonces, si yo hago esto, o esto, o esto, es lo mismo, ¿sí? Estoy apretando teclas a la misma velocidad, no así, las dos a la vez no, es una otra, una otra, una otra, rápido. Taca, 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 taca. Estoy apretando cuatro veces por segundo, nada más que estoy apretando dos veces suprimir y dos veces F2 intercaladamente. Entonces, prendo la máquina y empiezo, suprimir F2, suprimir F2, suprimir F2, así, a esta velocidad, taca, 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 taca. Ahora, arrancó la banderita de Windows, permito que Windows arranque, apago la máquina, no la reinicio, la apago y voy a poner los deditos en F12 y F11. Entonces la prendo y empiezo, F12, F11, F12, F11, hasta que aparezca en pantalla un menú que me indique, ¿quieres arrancar desde el disco duro interno o desde el pendrive que acabas de conectar? Entonces, en ese caso yo con las flechitas de movimiento del cursor, estas flechitas que están acá, voy a ir para arriba, para arriba o para abajo y luego voy a apretar Enter en la opción deseada. Yo voy a ver que arriba dice disco duro interno, más abajo dice pendrive marca Kingston o pendrive marca Adata o lo que sea y abajo dice arranque de red y cosas así, puede estar en inglés todo eso también. Entonces, la primera vez voy a probar con F2 y suprimir. Taka 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 taka, arrancó Windows, bien, voy a F12, F11, taka 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 taka, arrancó Windows, bien, voy a F10, F9, taka 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 taka, arrancó Windows, bien, voy a F8, F7, taka 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 taka. Si no arrancó todavía, puedo probar con F6 también, ya estas tres no, y F1 tampoco, ¿está? Pruebo F6, taca, 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 no arrancó, que esto ya es bastante difícil que haya pasado, bueno, entonces las teclas pueden ser todavía dos más, puede ser escape, en algunos casos, ¿sí? Escape, escape, entonces la aprendo y empiezo, taca, 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 yo no la voy a apretar porque escape tiene funciones especiales y no quiero que se me cierre todo lo que tengo en la pantalla por accidente, entonces, escape, taca, 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 arrancó Windows, perfecto, lo dejo arrancar, lo apago y voy a ir como último recurso a la tecla Enter, la cual no voy a apretar por los mismos motivos que escape, porque así como escape es salir, Enter es entrar o enviar comando, por lo tanto, acá no lo voy a mostrar, pero ustedes sí lo pueden hacer, prenden la máquina y empiezan, taca, 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 con la tecla Enter. Hasta ahí, en algunos de los casos tiene que haber, la máquina tiene que haber mostrado el menú que les digo, ¿está? Casi siempre sucede con suprimir o con F2, ¿está? Esas son las teclas con las cuales habría que esperar que se produzca todo esto. Si no fue con eso, F12 y F11 lo más probable es que solucionen el tema y si no F10 y F9. A veces es F8 o F7, rara vez F6, muy rara vez escape o Enter y tremendamente rara y deplorable es la vez que yo tengo que apretar una combinación de teclas o F1. Hay algunos fabricantes que hacen lo que quieren con las máquinas sin pensar que hay un público. O sea, hay algunos fabricantes que piensan que lo más importante es lo que ellos fabrican y no la persona que va a usar esto. Y eso es lamentable, francamente, ¿está? Las empresas deberían guiarse por estándares, pero hay gente que sistemáticamente ha violado esa regla de oro o esa regla principal durante décadas, ¿está bien? Así que ese es el orden, suprimir F2, F12, F11, F10, F9, F8, F7 o F6, si hasta ahí no funcionó escape o enter y si hasta ahí no funcionó alguna combinación de teclas extraña definida por el fabricante. O sea que tenemos unas 11 o 12 posibilidades, pero yo les aseguro que la mayoría está entre suprimir F2, F12, F11, F10 y F9. Hasta ahí la explicación de cómo se inicia un ordenador desde un pendrive con un sistema operativo instalado correctamente aquí adentro. ¿Está bien? Evidentemente, si el pendrive no tiene un sistema operativo instalado correctamente, no va a pasar nada. O sea que también puede pasar que no arranque usando todas esas teclas porque el pendrive está mal hecho, ¿está? Porque el pendrive está mal grabado y eso ya no es problema de la computadora, es problema del usuario, de la persona que utilizó un sistema operativo, lo metió acá adentro y lo metió mal acá adentro. Entonces también está eso, ¿está? Asegurémonos de hacer las cosas bien antes de empezar con esto, ¿está? ¿Qué va a pasar después que la máquina nos pregunte si queremos iniciar desde acá o desde acá? Vamos a elegir el sistema operativo de aquí, vamos a elegir el pendrive Kingston o el pendrive Adata, como decía hoy o el que sea, ¿sí? Y vamos a prestar atención a la pantalla porque ya estamos bajo el control de este sistema operativo y no de este, ¿está?